Continúan los preparativos y los trabajos de mantenimiento en los dos cementerios de la localidad con motivo del Día de Muertos, que se avecina y donde las familias cozumeleñas acostumbran a visitar los panteones para estar con sus fieles difuntos. El director del desarrollo económico, Manolo Cota Becerra, nos informa de las actividades que se estarán desarrollando. Sí, claro, como es de cada año la tradición de celebrar el Día de Muertos y pues a nuestros fieles difuntos en el Panteón del Centro y en el Panteón de Masión de Paz, pues han estado llevando a cabo trabajos de mantenimiento, de chapeo, de pintura, gracias al apoyo de la Dirección de Servicios Públicos, el apoyo de eventos especiales de Oficialía Mayor, también ha estado pendiente para la decoración y vestimenta, de que se note un lugar más amigable y más bonito de donde visitar. En este caso, pues nuestro presidente municipal, Isidro Frey Marrufo, pues ha estado muy pendiente de estos trabajos y por eso nos encontramos hoy en día para reportarle de cómo va el avance de todo esto. Pues ya vamos a empezar a tener las visitas de los familiares deudos que visiten a sus fieles difuntos para el tema de los infantes, el sábado y el domingo, 1 y 2 de, perdón, 1 y 2 de noviembre, mañana 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, pues ya inician las visitas constantes de los familiares. Entonces, el 2 de noviembre vamos a tener dos misas simultáneas, como es de cada año, celebrarse en el Panteón. A las 10 de la mañana, simultáneamente en los dos panteones vamos a tener una misa y a las 4 de la tarde la segunda misa. Entonces, por aquellos que quieran venir a celebrar la Eucaristía, pues vamos a estar aquí ofreciendo el servicio con el apoyo de las iglesias. Habló de la afluencia de gente que se espera para los próximos días en los dos panteones de la isla. Bueno, en el Panteón del Centro, el Panteón Municipal del Centro, se recibe un promedio durante los días sábados, domingos, el día sábado y el día domingo, cerca de entre 500 a 800 personas, ¿no?, entre que entran y salen. El día de la misa, se tiene contemplado una afluencia de gente sobre 300 personas. En el tema del Panteón de Mansión de Paz, si se tiene un poco más de gente, sobre 500 personas, y pues por eso estamos previniendo el mayor número de sillas cerca de esa cantidad, ¿no?, también protegiendo con todos por si en caso llegase a llover, ¿no? Finalmente, dijo que se reforzará la presencia policiaca en estos dos lugares para evitar cualquier incidente, además de que se colocará alumbrado para que incluso por las noches la gente pueda visitar a sus difuntos. Ahí hemos pedido el apoyo de seguridad pública, como cada año nos apoya. Sí, va a ser 24 horas, el Panteón va a estar abierto 24 horas y se va a contar con seguridad, ¿no? Entonces, para aquellos que tengan que dejar alguna pertenencia, algún afecto que deje a sus familiares caídos, pues, bueno, tengan la seguridad de que va a haber protección. Así mismo, pues, también vamos a contar con iluminación para aquellos que no puedan visitar de mañana, pues, y tengan que acudir de noche, pues, va a haber un poco de iluminación en lo que es el Panteón de Mansión de Paz, que nunca se había puesto, ¿no? Con imágenes de Eduardo Bacap, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!